Querido Odín, sabes que siempre es un placer platicar contigo. ¿Qué te ha parecido esta pandemia? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves a nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando? Porque me acuerdo siempre de Avivir, tu obra de teatro. Pues es que no hay de otra, y Aviviré como venga. Yo lo que he visto es que ya vamos por etapas, ¿no? Primero la incertidumbre, bueno, siempre he estado en la incertidumbre, pero primero la incertidumbre era como terrible. Luego la gente empieza a acostumbrarse a la incertidumbre, empieza a acostumbrarse a que no sabe qué va a pasar, luego se desespera, y luego viene una etapa de resignación. Ya está diciendo, mira, así va a ser, ta, 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 se pudo organizar bien, se pudo organizar en su casa bien, y le está navegando. Lo que sí creo es que todos vamos, pues, tocándola de oído. O sea, no hay más. Como nos vamos sintiendo es lo que vamos haciendo. Yo particularmente estoy muy tranquilo y estoy muy relajado. Yo te decía, no sé, por la economía, que no sé qué va a pasar, no nada más en medio, por la mía personalmente, no. Yo trabajo del teatro. Lo que digo mucho es que yo vendo tamales. Son muy caros los tamales, pero vendo tamales. O sea, si no salgo a vender, no hay, no hay dinero, no hay. Entonces no he podido salir a vender. Entonces lo que estoy haciendo es buscando alternativas para llegar a la gente. Tenemos que buscar estrategia. Ahora, comento mucho esta palabra. Nos tenemos que adaptar a vivir con el COVID-19. Por un tiempo, por lo menos, en lo que se encuentra la vacuna, en lo que se encuentra una cura, en lo que se hace una gran inmunidad y solucionamos algo, tenemos que aprender a vivir con eso. Y será un año, un año y cacho, más o menos, en el que tendremos todavía que tener ciertas precauciones, en el que todavía podremos estar en peligro. El asunto era que no nos tocara a todos juntos todo el tiempo, todos, ¿no? Sino que pase un poco y que ya nos vayamos enfermando con mayor tranquilidad. ¿Qué pasaje de a vivir se acomoda aquí? Pues varios, pero yo creo que el primero, el primero, el primero, el primero, como tal que me viene a la mente es no eres una piedra, estás vivo. Angustia, cuando estés contento, triste, deprimido, angustiado, paniqueado, con miedo, es una señal de que estás vivo. No huyas de tus sentimientos, los escondas, no los niegues, no los clasificas como malos. Una de las cosas que estoy haciendo, voy a presentar el sábado 6, voy a hacer una plática que estoy vendiendo por internet para que la gente la vea. Ahí hablo de los sentimientos. Todo lo que sientes, lo sientes por algo. Por algo es tu angustia, por algo es tu miedo. Entonces dejos de negarlo y decir no, 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 no. Investiga por qué es, ve de dónde viene. Entonces a vivir es eso, a vivir es todas las emociones son válidas. Todas las emociones son por algo. No somos piedras, estamos vivos. Sentir cualquier cosa que sintamos es la señal inequívoca de que estamos vivos. Entonces investiga por qué sientes lo que sientes y por qué piensas lo que piensas y por qué tu angustia y por qué tu miedo. Y a lo mejor entenderás que no está fundamentado y que entonces no es válido y lo superas o entenderás por qué es y podrás hacer algo al respecto. Creo que ahora nos vamos a dar cuenta de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Y cuál es mi relación conmigo. ¿Sabes cómo me llevo? Yo hay gente que está descubriendo que no se soporta. Vivimos en una sociedad completamente distraída de nosotros mismos. Por eso mi trabajo siempre ha sido para adentro, de introspección, de quién eres, qué haces aquí, a qué vienes, cuál es tu propósito. Y no hablo de pensamiento mágico, de cuál es tu misión, ni qué te puso Dios. No, no, ya estás aquí. ¿Para qué sirves, cabrón? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y la gente que ha vivido distraída en el teléfono o en la fiesta o con los amigos o con el trabajo se encuentra enfrentándose consigo mismo sin saber quién es. Y creo que es cuando la gente más loca se vuelve, pero con el tiempo si haces una buena introspección y te conoces y te eches los clavados para adentro, empiezas a estar bien contigo mismo y eso te da una paz increíble. Y aquí no hay que echar la culpa a nadie. Es que nadie tiene la culpa. ¿Quién va a tener la culpa? Porque además aunque dijéramos es que los chinos, es que los rusos, es que pues ajá. O sea, teorías hay muchísimas, pero ¿qué es lo que digo ahora en todas las entrevistas que me dan, en todas las pláticas que me invitan? Digo, aquí se comprueba lo que yo he venido diciendo desde un principio. No es cierto que si decretas, que si yo no atraigo el cáncer, por eso no me da cáncer. Aquí seas católico, cristiano, judío, homosexual, transexual, te veas como te veas, creas en lo que creas, decretes, medites, te anejas los chakras bien alineados y bien prendidos y a todo lo que da, estás enterrado en tu casa, cabrón. No hay más, todos, o sea, es para todos. A ver, decrédate que aquí no, nadie puede decir, yo visualizo que no me enfermo y me voy a la calle a ver los postes del metro y van a ver que no me pasa nada. No, no es cierto. Aunque visualices y decretes y digas y hagas y reces y pongas, todos estamos metidos en el pedo. No hay garantías, que es lo que yo siempre he dicho. Uno hace lo que puede con lo que hay y espera el mejor resultado. No, ahora en esto que estoy haciendo, que se llama que el recogimiento no nos recoja. Digo que a lo mejor hay gente que está encerrada 70 veces en su casa, salvándose el virus, haciendo todo lo que puede, lavándose las manos y el día que nos digan, ya podemos salir, sale y lo atropella a la puta moto. Dice, ¿cómo? Va a llegar a decir, yo me cuidé 60 días y me atropelló la moto cuando salí de mi casa. Pues, ajá, no hay garantías. No hay garantías, pero sí cuando dice alguien, yo no creo que haya un virus. Yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. No suelta pa' bocas cuando dice, pásate, ¿no? ¿Qué sucede? Pues es que el ser humano es ignorante, de entrada. El ser humano, nuestra mente no está diseñada para brillar y sobresalir. Para eso hay que luchar. El cerebro con que sobrevivas está conforme. Por eso la gente, y lo digo mucho a la gente cuando voy a Tabasco, en todos los puertos, la gente es de repente medio huevona porque hace así y agarra la piña, hace así y agarra el plátano, hace así y agarra... ¿Sí me explico? O sea, tu cerebro está diseñando para que sobrevivas. Si estás comido y tienes relaciones sexuales para poder seguir adelante, ni te muevas, quédate echadito, no te vayas a romper una pata, ¿no? Es hasta que tiene hambre y hasta que tiene necesidad que sale a cazar y que sale a luchar y que sale a tal. Mientras no tengas necesidad, el cerebro no se esfuerza. Entonces el cerebro está diseñado para sobrevivir. Ahora, para vivir bien, para vivir chingón, para tener una buena vida, uno tiene que pensar, uno tiene que echarle ganas, uno tiene que comprometerse y trabajar y buscar las virtudes, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? La gente no le gusta pensar porque consume calorías, ¿no? Porque le requiere cierto esfuerzo. Por eso yo siempre he tratado de... Cuando me dicen que tú quieres que la gente piense como tú, siempre digo, no, yo quiero que la gente piense, que piense, que piense, no como yo, que piense. Que vea las televisiones y que vea las muertes y que vea las cosas y que se salga, ¿no? Y que vea a la gente que está enferma y que el virus existe. Los doctores están de acuerdo con todo. Los doctores de todo el mundo se pusieron de acuerdo para vernos a todos la cara. Es absurdo. La gente no piensa en los absurdos, piensa en lo que se le da la gana. Querido, siempre es un placer ver. ¿Qué haces que yo hablo y hablo y hablo? Y si no me callas, Oscar, me sigo hablando. No, te quiero mucho y sí quería un momento de charla diferente, de positiva, de reflexión, de meditar un poquito, que es lo que todos lo estamos viviendo. Todos lo estamos. Y decirte lo mejor, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Tú también cuídate, por favor. Estamos todos en esta lucha. Y hacer lo que... Mira, si hay algo por decir que me encantaría cerrar con eso, decir a la gente que entienda que solo puede hacer lo que está en sus manos. No puedes controlar a los cabrones que no creen, no puedes controlar el clima, no puedes controlar lo que esté en tus manos. Lávate las manos, cuídate, sanitiza las cosas que llegan a casa, guarda tu casa si tienes que salir a trabajar por necesidad, tápate, cuídate, haz lo que esté en tus manos y ya, lo demás pasará lo que tenga que pasar.